... Pasaron 6 minutos del mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo, recibiendo a nuestro próximo invitado. Se trata del señor Roberto Bennett, que hoy lo vamos a entrevistar en su fase de escritor, más allá de que capaz que tenemos un ratito para hablar de otros menesteres. Bienvenido a la mañana del 11. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar de su libro, que lo tenemos allí en imagen, que se llama La Trinchera. Como yo les comentaba en el arranque del programa, es sobre la batalla de Verdun, una batalla que se desarrolló al noreste de Francia en el año 1916, que está considerada la batalla, el encuentro, el enfrentamiento más largo de la Primera Guerra Mundial y el más sangriento, 700.000 bajas entre franceses y alemanes. Una masacre humana, la primera de otras que vendrían después, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ¿qué les llegó a escribir este libro, Bennett? Bueno, primero voy a aclarar que La Trinchera es un cuento dentro de 12 cuentos. El libro no es un libro de guerra, específicamente, sino que es un libro que trata de cómo reaccionamos los seres humanos en situaciones extremas. Cada historia es un estudio, una descripción de cómo cada uno reacciona ante algo realmente que puede ser inesperado o no, pero que nos saca totalmente del curso de nuestra vida. Y La Trinchera, que es el último libro, el último cuento, trata justamente de un muchacho uruguayo que por motivos familiares se va con la familia a vivir a París y lo reclutan, y le toca la batalla de Verdun. Pero no hay descripciones, digamos, sangrientas ni descripciones de estrategia militar, sino es lo que pasa por las cabezas de estos dos muchachos, un francés y él, en La Trinchera, de noche, esperando el amanecer para salir de la trinchera a atacar a los alemanes. Esos momentos tan espantosos para un muchacho joven de 20 y pico de años, en el cual las posibilidades de que a los 20 metros le peguen un balazo y lo maten son 90% por el tipo de muertes y de heridos que surgieron producto de esta batalla. Pero hay otras historias que son, que transcurren, hay algunas que transcurren en París, no me preguntes por qué, porque se dieron, porque fueron historias que estando en París yo me imaginé situaciones, sentado en una plaza, veía parejas o me contaban, entonces hay una relación de una chica uruguaya que va tras su novio uruguayo que es becado a la Sorbonne y cuando llega se encuentra que el novio ya tiene una novia, pero ella ha abandonado todo en Uruguay. Estas situaciones se dan y es una situación extrema. ¿Por qué él llamó el libro La Trinchera? Bueno, porque todos en la vida en algún momento necesitamos una trinchera para refugiarnos, recargar las pilas y volver a salir a luchar. Por eso es el título La Trinchera. La vida es un campo de batalla. La vida es un campo de batalla, sin ningún lugar a dudar, en el cual además no siempre somos nosotros los que dirigimos la batalla, sino que nos la dirigen. Entonces, todos en algún momento en la vida nos refugiamos dentro de una trinchera personal para recapacitar, para recargar energía o para replantear. ¿Qué hago? ¿Salgo con todos los riesgos? ¿Salgo corriendo para atrás? ¿O me quedo escondido aquí? O sea, ese es el sentido, digamos, más amplio de trinchera, que es lo que yo, por eso utilizo La Trinchera como título del libro. Pero hay cuentos, hay un cuento que le dediqué a un queridísimo amigo ya fallecido, un periodista radial, Raúl Barbero, de los, digamos, próceres. Los íconos de la comunicación uruguaya, sin duda. Y yo era, soy amigo de la hija, Cristina, nos hicimos amigos en el Diaba, y yo me llevaba muy bien con Raúl. Y entonces le escribí este cuento, que es una anécdota que mi tío Teodoro, que era uno de los fundadores de Bellavista, del cuadro Bellavista, me contaba de los años 20 cuando jugaban los equipos de los barrios, y eran batallas campales en el Prado. Y de ahí surgieron los nazazis, los melonios, todos los olímpicos surgieron de ahí. Y de hecho, Teodoro era íntimo amigo de los nazazis, y íbamos, me llevaban, lamentablemente yo era muy chico, y bueno, no pude apreciar la experiencia de estar sentado viendo un partido de fútbol con el gran Mariscal. Pero es una historia graciosa, pero que describe una época, cómo vivía esta gente. Por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo que mi tío abuelo, porque era tío abuelo, Teodoro Miglerina, los short se los hacía la nona, que era mi bisabuela, de las bolsas en las que venía el azúcar de Cuba, porque era muy suave. Y de la bolsa hacían los short, y los ataban con cuerda. Esa era la forma de vestirse para ir a jugar al fútbol en los años 20 en Uruguay. Y de ahí surgieron todos estos campeones. Entonces, ese se llama Penal y Gol, ese cuento. O sea que hay toda una mezcla. Hay una sobre la Guerra Civil Española, en la cual es un uruguayo, casi siempre hay un uruguayo en el cuento. que trabaja en Zaragoza, un joven que emigró y trabaja en Zaragoza, en una carpintería, y un día el dueño y un amigo del dueño, que son dos viejos aragoneses, viejos socialistas, que todavía están peleando con Franco, y son los años 80, y Franco ya está enterrado, pero igual siguen. Él se entera que uno de ellos estuvo en la batalla de Belchite. Y te cuento, Belchite es un pueblo que cualquiera que vaya a visitar Zaragoza, yo le recomiendo que haga un esfuerzo, no está muy lejos. Es una ciudad, hoy en día está dividido en dos, Belchite Viejo y Belchite Nuevo. Belchite Viejo, por una estranísima razón, que no la entiendo, Franco decidió que ese era un monumento a la guerra. Pero en realidad lo que es, es un monumento al horror de la guerra, porque ese pueblo fue absolutamente arrasado en la batalla entre los republicanos y los franquistas, nacionalistas. Y está tal cual, o sea, está exactamente igual que quedó en el año 38. Como el clima es desértico, entonces vos ves las fachadas de las casas y mirás arriba en el primer piso y ves que era donde estaba el baño. Entonces ves el water, ves las cosas tal cual quedaron después de la batalla. Fue una batalla atroz puerta por puerta. Entonces vos caminas por ahí y te prometo que está lleno de fantasmas. ¡Qué lindo! Quiero oír. Belchite. Belchite, en Zaragoza. En Zaragoza, cerca, bastante cerca de él. Y la batalla de Belchite es una batalla famosa porque fue un ataque a una ciudad que habían ocupado los nacionalistas y los republicanos con las brigadas internacionales atacan. Y este viejo cuenta su experiencia, desde el lado republicano, por supuesto, del ataque. No lo voy a contar más, simplemente cuenta, porque tiene un final bastante inesperado, cuenta lo que fue la batalla. Y los lugares, en la esquina donde está el correo, por ejemplo, y tú vas caminando por las calles y está el correo todavía con el viejo cartel del correo... O sea, quedó exactamente... Detenido en el tiempo. Detenido en el tiempo. Como balsamado. Y luego hay otro cuento que, si bien tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, es una historia verídica de mi padre que se crió en un campo, en Colonia, donde vivía la familia, y él tenía tres años. Entonces, la familia, el abuelo, el padre, los tíos, los domingos se juntaban y comentaban las noticias que llegaban del frente de Europa de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, los horrores de la Primera Guerra Mundial. O sea, primero, es una batalla que miran desde el punto de vista económico, porque está significando que Uruguay le vende carne y trigo a todo el mundo y al precio que quiere. Pero luego, lentamente, esa guerra que pensaban que iba a terminar, empezó en agosto, creo, septiembre, y terminaba en Navidad, duró cuatro años y murieron dos generaciones de jóvenes. O sea que va cambiando la conversación. Y este es un niño que no permitían sentarse en aquella época, se sentaban los mayores en una mesa y en otro cuarto los niños, ¿no? Y él escuchaba las historias y quedaba sumamente impresionado, al punto que cree, el campo está entre Colonia Miguelete y Ombúes de la Valle, y él cree, mira, sale a mirar al aljibe ahí a ver si vienen los alemanes por el lado de Ombúes de la Valle. Y esa noche se empieza a orinar en la cama. Este me lo cuento, es de él, ¿no? Me cuento de él. Y buscaba ver si había dirigibles, y por eso se llama Ya asoman por las colinas. Él estaba aterrorizado porque escuchaba las historias de lo que pasaba y pensaba, están acá, un niño de cinco años, están por venir. O sea que es una... Es como reacciona el ser humano ante situaciones extremas. Eso es lo que contiene el libro de las lincheras. El paso del tiempo ha cambiado en algo esto. Es decir, el ser humano es un ser humano, digo, que tenemos la misma composición desde la creación o desde la evolución, más allá de lo que piense cada uno, pero esas cosas que nos aterran hoy o los miedos que tenemos hoy, digo, también se vivía así en el pasado, lo del pasado hoy se viviría distinto. Uno no imagina hoy, iba a decir uno no imagina hoy una guerra tan cruel, pero hoy puede ser incluso peor. Puede ser peor porque voy a apretar un botón. Y matás cuatro millones. Estos mercenarios del poder pueden hacer un desastre de dimensiones planetarias. Pero esos miedos del ser humano, digo, ¿se han mantenido a lo largo de la historia? Es una muy buena pregunta, Marcelo. Te voy a contestar con lo que yo creo y pensé durante la pandemia. La pandemia fue una guerra, una guerra mundial, porque mirabas la televisión y veías los cajones de los muertos en Guayaquil, en la calle, en Italia, los viejos en España, en Inglaterra, en Alemania, en todos lados. Y terminamos encerrados. Nos encerramos en nuestras casas. Y teníamos pánico. Teníamos pánico a morir. El que diga que no lo tenía, miente. Y hasta que surgió la vacuna no íbamos a ver a nuestros seres queridos más viejos por miedo a contagiarlos y por no enfermarlos y perderlos, pero también por miedo nosotros no nos dábamos. Dejamos de abrazarnos, dejamos de besarnos, de darnos la mano. Y pasaron los meses. Y decían, yo me acuerdo, en marzo, bueno, yo pensaba, esto para junio ya está liquidado. Todos pensábamos lo mismo. ¿Verdad? Fue una guerra. Realmente. Y todos tuvimos mucho miedo. O sea que yo creo que el ser humano no ha cambiado ante el temor a la muerte imprevista. Claro, el temor a la muerte imprevista. Se nos ha terminado el tiempo. Yo quería entrar en el tema turístico, pero bueno, también vamos a dejar como un apunte la próxima visita del estimado Benet al departamento de Maldonado, que sé que están seguidos por aquí, junto a su señora, que de repente nos visite. Me gustaría tener su opinión sobre aspectos turísticos. Usted fue director técnico nacional de turismo del 2000 al 2004. Era ministro primero Alfonso Barrile y después Pedro Bordaberri. Exactamente. Bueno, y a ver, ¿en qué ha cambiado el turismo? Porque además, bueno, tuvimos el 11S, que cambió la dinámica del turismo mundial, y la pandemia, mucho más cerca en el tiempo. Entonces, bueno, me interesaba abordar por ese lado su mirada experta y muy aguda sobre el tema turístico, pero será motivo para otra entrevista. Yo he encantado, muchísimo gusto. Y perdón que meta un chivo, pero hoy a las seis y media se estará presentando, estaré presentando el libro en el Maca. Bien. Y luego hay un concierto de música clásica a continuación. Ah, que viene una soprano japonesa. Una soprano japonesa. Me dijeron que eso es así, un bocato di cardenale. Así que, una previa con el libro de Roberto Bennett, hablando sobre esta cruenta guerra de principios del siglo XX, y después, bueno, tener también esta presencia estelar de una música internacional. La verdad que es una gran invitación. Hoy están invitados en el Maca. ¿A qué hora, Bennett? A las 18.30. 18.30 en el Museo de Arte Contemporáneo Chugar, y ahí tienen ustedes el afiche, la presentación del libro de Roberto Bennett con el escritor Daniel Korch, bueno, también otro conocido periodista, hombre de medios, vinculado también a la literatura. Así que, bueno, están todos invitados a la presentación de este libro, La trinchera, hoy en el Maca. Un gusto conversar con usted, Bennett. Muchas gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Que pasen muy bien. Tenemos que volver con nuestro móvil. Adelante, Laura, por favor. Gracias, Marce. Bueno, nos vinimos al circo. Hoy es viernes. El tiempo, como te decía, sigue igual. Está medio febucho, así que, qué mejor que venirse al circo con la familia. Y porque el circo tiene más días de función, y porque hay promos también interesantes, estamos con Pedro para que nos cuente un poquitito intentar a la gente en casa. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Gracias, Laura, y gracias, Canal, por venir a visitarnos de vuelta al circo. Que, bueno, se está acercando los últimos días. Tuvimos una temporada muy buena y queremos agradecerle de parte del circo a todos los que ya vinieron. Y, bueno, invitar al resto de la familia que todavía no pudo venir. Por eso es que lanzamos también esta promoción del 2x1 en entradas preferenciales y VIP para que puedan venir a disfrutar de un show increíble. Y además, decíamos también en la intervención anterior, la semana pasada, no, la otra cuando vinimos, que se están renovando constantemente. Hay shows, espectáculos nuevos constantemente. Bueno, si viniste a principio de enero, podés volver ahora. Los nuevos shows, después le vamos a estar mostrando otro poquito más. Pero, bueno, esa es nuestra idea, ir renovándonos y, bueno, dar este último empujón para poder despedirnos de una manera gloriosa. Divino, va a ser una temporada preciosa, ¿no? Sí, la verdad. Y quisimos, de alguna forma, volver a entregar un último shows de la mejor manera. Y, bueno, por eso es que dimos todo lo mejor de nosotros para brindar este final. Divino, divino, divino. Marce, vamos a reiterar los horarios y demás para que vengan, mientras ahí en el escenario nos deleitan con un show, como siempre digo, preferencial único para nosotros. Contanos los horarios y el tema de las entradas. Bien. Estamos con la promoción del 2x1, que la promoción del 2x1 es de lunes a viernes. O sea, hoy viernes está la promoción del 2x1 en la función de las 21 horas. Sábados, domingos y días lluviosos tenemos doble función a las 19 y a las 21 a 30. Y las entradas se pueden sacar por la boletería o en la web a través de reticket. Pero, bueno, la promoción del 2x1 es únicamente sacándonos la boletería. Bien. O sea que hay que venir con un tiempito, cosa de no hacer fila, ni nada, de no tener, digamos, eso engorroso y hacer el 2x1. Exacto. Y, bueno, sin lugar a dudas, ahora pueden estar viendo uno de los nuevos artistas que llegaron al circo. Es de Perú. Y, bueno, esto nuevo y otras cosas más que, bueno, no les queremos comentar mucho, es lo que se van a estar viendo de vuelta en estos últimos días que vamos a estar por febrero, en esta última corta temporada. Así que los estamos esperando. Pedro, muchísimas gracias por charlar este ratito con nosotros. Marce, nosotros vamos a volver contigo, pero en un ratito nada más nos vamos a despedir desde acá. ¿Por qué? Porque Pedro decía justamente que hay nuevas incorporaciones en el circo. Yo te voy a mostrar una que para el próximo bloque, la verdad, es un deleite. No, no, no. Quedate por ahí porque al regreso te muestro uno de los nuevos shows que es como este. Excelente. ¿Te parece? En un ratito venimos. Sí, buenísimo, pero yo qué sé. Eso yo lo hago, ¿no? A ver, me pongo un par de muñequeras y... Te quiero ver. ¿De qué te reí? Me resale eso. Ay, te quiero ver, Pujares. Te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver vestido así, con esa calza blanca llena de piedritas. No, no, no. Y haciendo los trucos que hace nuestro amigo. La ropa me la llevo yo. No, no, no. Pero no hace, a ver, el muchacho no hace eso porque tenga la calza blanca. Marce, un montóncito te hago. No, no, no hace eso porque tenga la calza blanca. Hace eso porque está entrenado. ¿Sabés las horas de preparación que hay acá, Marce? Bueno. ¿Sabés las horas de preparación que tiene este muchacho? Eso. Mírame. Ah, no. A ver, decidí que haga algo complicado. Yo quiero que vengas al circo, si sos tan valiente. Pero yo voy, no tengo problema. Vos venís a conducir, yo voy y le digo, permíteme el otro fierro que yo me agarro y giro. Mirá, con una sola mano. Bueno, uy, qué dificultad, mirá. Y mirando a la cámara. Qué difícil. Yo lo hago eso. Bueno, dale, dale. Ahí está. Qué fenómeno, la verdad. Que venga Pujares, gritan acá. Dale, Pujares. ¿Cómo haces? Vení, Pujares. No, no, no. Te están esperando en el circo y que... No vayas, mirá. No puedo. ¿Llegás a venir con tu familia un día? No voy a ir. Desde el escenario, te juro que hacen... No voy a ir. Pujares, suba al escenario. Que me busquen tranquilos que no me van a encontrar. Gracias, Laurita. Vuelvo contigo y en un ratito nos reencontramos. Bueno, a ver de qué se trata. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, 12 y 26. Ya venimos. ¡Gracias!